Bienvenidos, nos ha llegado a la mesa de redacción una noticia relevante. Acompáñenos, vamos a conocerla. En su carácter de titular legal y legítimo de las relaciones laborales ante las autoridades educativas, federal y estatales, el CENTE entregó su pliego nacional de demandas a la Secretaría de Educación Pública, que contiene las principales exigencias obtenidas de manera inédita, mediante un proceso de consulta en el que participaron más de un millón de agremiados, cuyos principales planteamientos son basificación, escalafón, carrera magisterial, desarrollo profesional, homologación de prestaciones y salario digno. Ante el titular de la CEP, Esteban Moctezuma Barragán, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. P. Dasalas, afirmó que con la cuarta transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mejor está por venir para el Magisterio y para México. Anotó, sin embargo, que las causas del Magisterio son irrenunciables en materia laboral, económica y social, así como en la defensa de la educación pública. Finalmente, le solicitó apoyar que el cálculo de las pensiones se realice en salarios mínimos, y no a través de UMAS, que afectan los ingresos y calidad de vida de los jubilados, y la reinstalación de 728 maestros sancionados injustamente por la aplicación de la reforma. En respuesta, el titular de la CEP se comprometió a resolver lo de los maestros cesados, al tiempo de anunciar la creación de una nueva carrera profesional magisterial, por ser de interés del mandatario de la nación, mejorar las condiciones de vida de los maestros y sus familias. Además de reconocer en su mensaje la inédita consulta participativa para integrar el pliego nacional, escuchando la voz de los agremiados convertidos hoy en la voz del CENTE. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias. Es toda la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado. ¡Gracias!